Por ahí nos quieren mandar un guasal pero no lleguen. ¡Ey, ey, ey! ¡Se pide a la venta, a ver, 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 a ver. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué le pasa, que te sorprende queremos! ¡Nosotros ellas! ¡Nosotros también! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Ya saben que se ve, dice, un agradecido que se llama... ¡Saludos a Rodolfo! Bueno, que están cumpliendo años. ¡Solemos a ellos! 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 ¡Solemos a ellos!